Por cierto, ayer di unas declaraciones del alcalde de Chacao. Más preocupado por los gases lacrimógenos que por esto. Estas son las manifestaciones que están vendiendo como pacíficas. Ustedes ven que no son pacíficas, son manifestaciones violentas, que están vendiendo como mayoría, esta no es la mayoría, esto es un puñado de muchachos, muchos de ellos, y esto hay que decirlo, muchos de ellos, y es el caso de Lorenza Ale, que anda por ahí hablando, y está vinculado a grupos neonazis colombianos, otros que logran hacer acciones realmente muy difíciles de realizar para cualquier ciudadano normal, como saltar sobre un cordón policial, otros que llevan en sus útiles, en sus bolsos no útiles precisamente, sino armas de fuego, y yo estoy seguro que esta no es la mayoría, ni cerca, de los estudiantes. Pero voy más allá, esta tampoco es la mayoría de los estudiantes, incluso que militan o que tienen cierta simpatía, por la oposición venezolana, en lo absoluto, en lo absoluto. Este grupo, de este grupo, nos están diciendo nuestros compañeros que tuvieron en el lugar de los hechos, de este grupo se derivó otro, que fue hasta Chacaíto. Ahora, la pregunta que yo le hago a los venezolanos y a las venezolanas, independientemente del tinte político, ¿ustedes ven ahí una mayoría? No. ¿Esto es comparable a lo que sucedió en la avenida Bolívar hoy? No. Ahora, ¿por qué? Si una avenida Bolívar repleta, en una avenida Bolívar repleta no sucede nada, ni un rasguño, porque un puñado, miren, un puñado, un puñado, venezolanas y venezolanos, no hay motivo ni razón, un puñado, tienen que tener en zozobra a varias de las ciudades de nuestro país. Son preguntas que es justo, sobre las cuales es justo reflexionar. Y es justo que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Esta es la Venezuela que queremos? ¿Esto está solucionando algo? ¿Esto lleva a algo, sino a la impaciencia de vecinos, de transeúntes, de conductores? Estas imágenes fueron realizadas, ¿no?, por trabajadores de BTV, entre ellos el periodista Luis Marcano, ¿no?, que estaban en lugar de los hechos. Se les está enfriando el guarapo, el primer día cacelorearon, sabroso, ¿no?, el segundo más o menos, ayer nada. El pueblo venezolano definitivamente se rehúsa a este tipo, a este tipo de manifestación violenta. Protestar es constitucional, claro que sí. Carle a patada vehículos. Ah, a un motorizado lo destrozaron. Pasó un motorizado que dijo, hermano, ¿pero qué pasa, pues? Déjame pasar. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Yo creo que estas imágenes hablan por sí solas. No. Pues no.